Este mail dice que hay un problema urgente con la cuenta de ahorros. Nos robaron. Agregue que agregue cosas que no necesitamos a ese carrito de compras y tome. ¿Y qué tiene que ver el carrito de compras con esto? ¿Qué dice el correo? Que nos bloquearon la cuenta y que debemos meter la contraseña para desbloquearla. Ningún banco le pide a uno por mil la contraseña. Eso es pura estafa. ¿Y si de verdad nos van a bloquear la cuenta? Hasta buen trabajo hicieron esos pícaros. Mismo logo de Don Colombia, mismo tipo de letra. Cuando recibimos este tipo de mails, hasta los más experimentados dudamos. Un tip para hacer más por inseguridad. Bancolombia y sus aliados nunca van a pedirte por ningún medio los siguientes datos. Usuario, claves, números de tarjetas o códigos de seguridad. Si tienes dudas sobre algún correo sospechoso que recibas, puedes validarlo en correososospechoso.com.com